Música Bienvenidos estudiantes del séptimo grado, les saluda Prof. Geran en nuestro canal. Esta ocasión trabajaremos con el contenido 2.3 que es la división de una expresión algebraica con dos términos por un número y la encontrarás en la página 74. En esa página existen dos ejemplos. Efectúa las siguientes divisiones. Lo voy a explicar de una manera más abreviada. Fíjate bien, 8x más 12 lo divido entre 4. 8x lo dejo como una fracción y el otro término también lo dejo como una fracción. Ahora, 8 y 4 lo que tiene es cuarta. De una sola vez podemos simplificar cuarta 1 y cuarta 2. ¿Qué nos quedó acá? Nos quedó 2x. Más, en este 4 dividimos, en este caso, 2 entre 4 es 3 o podemos sacar cuarta también de una sola vez. Cuarta 1 y cuarta 3. Entonces al final nos va a quedar 2x más 3. Así de sencillo. En la siguiente, igual, 4x lo voy a dejar como una fracción y menos 2. Lo vamos ahora a dividir, menos 6 entre menos 2. Veamos ahora, ¿qué podemos hacer? Lo que vamos a hacer es dividirlo. Pero, ojo, aquí hay ley de los signos. Más entre menos, menos. 4 entre 2, 2. Y le agrego la variable x. Menos entre menos, da más. Y 6 entre 2 es 3. Fíjate. O lo puedes también simplificar, como tú quieras. Y acá también la mitad y mitad. Bien, es así como terminamos y concluimos este contenido de la división de una expresión algebraica que lleva dos términos entre un número. Muchas gracias. Sigue trabajando con nosotros.